Gracias Guillermo. Roberto Oliveira también está en directo. Roberto, el vasto departamento de Olancho también está listo para recibir a los veraneantes. Adelante. Muy buenas tardes compañeros en el estudio principal de 11 Noticias. Nos encontramos desde Juticalpa, Olancho, para darles a conocer a todos ustedes algunos destinos turísticos de nuestro departamento de Olancho. Se encuentra conmigo Nahum Medina, quien es parte de Honduras Destinos Tours y que también es conocedor de varios puntos turísticos del departamento. Muy buenas tardes, Nahum. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias, gracias por la oportunidad. La verdad es que es un honor, ¿verdad? Podernos dirigir a todo el país, ¿verdad? Y a todos aquellos que nos miran también hasta por internet. Sabemos que hoy, pues, hoy somos locales en el mundo. Y decirles, ¿verdad? Olancho está listo. Ya Semana Santa inició y creo que Olancho es un buen destino por visitar. ¿Cuáles son los destinos que las personas, pues, deberían decidir venir a visitar al departamento de Olancho, Nahum? La verdad que Honduras y Olancho en especial, ¿verdad? Hablando de Olancho, tenemos destinos como La Muralla, ¿verdad? Tenemos Cuevas de Calgua, Juticalpa, ¿verdad? Hablar de lo que es historia, gastronomía. Olancho tiene tanto que dar, ¿verdad? En cada uno de sus puntos, ¿verdad? Ya que es un departamento variado, ¿verdad? En lo que las personas, pues, estén buscando. Si hablamos de la gastronomía, ¿cuál es la decisión que deben tomar las personas al momento de estar aquí en el departamento de Olancho y también aquí en Juticalpa? Perfecto. Lo precioso de nuestra ciudad, de nuestro departamento, es que la gastronomía, ¿verdad? Es algo que nos ha caracterizado por los siglos. Saber, ¿verdad? Que solo acá puedes disfrutar de ese tapado lanchano. Pero ahorita, ¿verdad? Esas ricas torrejas, ahorita ese pescado seco, ¿verdad? Enhuevado, ¿verdad? Que sabemos que nuestras mujeres, ¿verdad? Se especializaron. Y gastronomía de Olancho es una gastronomía que gusta e encanta, ¿verdad? A muchos, ¿verdad? Y muchos vienen por esa gastronomía. Si hablamos en estos momentos de la economía tanto hotelera, ¿es accesible? Las personas pueden venir a Olancho, en cualquier sitio donde se encuentran, en cualquier municipio del departamento, y van a encontrar alojamiento cómodo. La verdad que sí. Gracias a Dios con los tiempos, ¿verdad? Se ha ido ampliando la ocupación. Hoteles, ¿verdad? Donde dentro de ellos mismos pues hay piscina, ¿verdad? Incluso algunos hoteles han hecho paquetes para que tú puedas disfrutar todo el día, ¿verdad? De una pasadilla. Podríamos hablar de Hotel Boquerón, ¿verdad? Hemos visto algunos paquetes que han preparado para que tú puedas estar con tu familia, puedas comer y disfrutar de un día todo incluido. También en Vía San Andrés está Hotel Hacienda, usted Posada del Centro. En Hotelería tenemos disponibilidad en Olancho ahorita en Semana Santa. Las personas interesadas, ¿en dónde se pueden comunicar con ustedes para que manejan paquetes para esta Semana Santa y para estos días que faltan todavía? Perfecto. Si ya como empresa, ¿verdad? Las personas están interesadas en información, pues estamos ahí en Honduras Destinos Turca, estamos en entrada del Boulevard Colonia Alhambra, ¿verdad? Nuestras oficinas están ubicadas dentro de Tiendas Milcas. Ahí estamos, ¿verdad? Ya que la empresa pues tiene una gama de productos como renta de buses, como paquetes, traslados, lo que las personas necesiten. Muchas gracias a Nahum Medina, que también es parte de la Mesa de Turismo Municipal. Es vicepresidente en estos momentos, Nahum Medina, de la Mesa de Turismo. También queremos agradecer a Roberto Calis, que es gerente y propietario de Plástico Juticalpa, quien hizo posible esta escenografía. Con esta información positiva y sobre todo información turística del Departamento de Olancho, volvemos con ustedes a los estudios principales de 11 Noticias a Tegucigalpa. Buenas tardes. Gracias, Roberto Olivera, por este informe positivo desde el Departamento de Olancho, pero en el país también hay sucesos que lamentar en la zona sur.